¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Ay, que descuido. A ver si te enfrentas a ver. Después te enfrentas a hacer algo morente. Muy bien. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y si lo había manejado de manera increíble. Lo desbloqueé en el festival. En el año pasado. Y en donde en ese mismo día desbloqueé el corte. En el IC8. Y bueno. Y la verdad si conducí ambos dos coches. Y si fue realmente divertido. El Senna no lo pude lograr en el A4 8. Pero en No Limit. Si. Ahí donde los conocí. Y en el A3. Uy. Bueno. Lo desviamos. Por lobre. Uy, veamos. Vamos, 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 vamos. Bueno. A ver si ganas. Bueno. No. Se vea Dios. No. No. Otra vez no. Ay. Ese chico no es fácil ganarle a autos poderosos. Como el McLaren y el GT. Eso puede ser que los dos autos son los que mejor me corren bien. El Nintendo 2017 no tenga tanta potencia. Pero tiene velocidad única. El Senna si es potente y acelerable. Y eso es por eso que puede enfrentarlo. Uy. Bye bye Rx7. Bueno. Ay. Que le siempre. Segundo lugar. Bueno. Bueno. Espero que les haya gustado el video. Así que. Dele like. Comente cual auto les guste. Para su vinilo. Para su hijo de pimo guante. Y. No se olviden de suscribirse a mi canal. Para no olvidarse de mis próximos videos. Y activar las notificaciones. Para que si te des cuenta de mis próximos videos. Así que. Adiós. Y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye byegendary. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.